Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal. Por si no me conoces, mi nombre es Laura y yo soy una mexicana que vive en Dinamarca. El día de hoy les quiero hablar acerca de los choques culturales que tuve al llegar aquí a Dinamarca y también son algunas de las cosas que pues todavía no me acostumbro, algunas se me hacen súper padres y otras como que no tanto, pero bueno, espero que les guste este video. Oigan, pero antes de empezar les quería preguntar si ya se suscribieron, porque si ya se suscribieron, bueno, les quiero agradecer demasiado y si no se han suscrito, los invito a que se suscriban porque ahí es como me doy cuenta que les gusta mi contenido, les gusta lo que les presento y les gusta mi canal, entonces por favor, suscriban. El primer choque cultural del que les quiero hablar es el del desayuno. La verdad es que en México cuando quieres preparar un buen desayuno, un desayuno súper rico, súper, no sé, cuando estás en una ocasión especial o tal vez ni siquiera ocasión especial, pero igual tu desayuno diario es una ensalada de frutas con su yogur, con su miel o unos chilaquiles bien preparados, con su huevo, con su carne, con su pollo o pues huevos de distintas maneras preparados y aquí en Dinamarca cuando le quieren echar ganas a su desayuno es pan comprado en la panadería, que es pues recién hecho, súper fresquecito, calientito, pero pues a mí no se me hace un desayuno pues el más rico del mundo y bueno, el pan pues lo complementan con quesos, distintos tipos de quesos, puede ser el untable o no sé, hay muchísimos, muchísimos, de verdad muchísimos tipos de quesos y pues jamón o igual distintos tipos de jamones, de salamis con distintos sabores y así y frutas, a lo mejor pues unas uvas ahí que te las ponen, pero ese es como que su desayuno del que le echaron ganas y pues le está diciendo a mi esposo que yo lo como y lo agradezco muchísimo, pero pues no es mi... Otra cosa que fue un choque cultural, pero la verdad es que me gustó muchísimo, es que hay muchos trabajos para estudiantes y te alcanza el salario para vivir súper bien, o sea, bueno, no súper bien con lujos, pero para llevar tu vida de estudiante, salir de fiesta, comprarte alguna cosa, darte un lujito, irte de viaje y así y hay muchísimos trabajos de estos que pueden ser pues de limpieza o para meseros o en el súper como yo estaba trabajando que la verdad me gustó muchísimo. Y digo que esto es un choque cultural o fue un choque cultural porque en México no era nada normal. En mi época de estudiante yo quería trabajar mientras estudiaba para pues darme mis lujitos y así, pero como que no había muchos trabajos, la verdad es que yo tuve muchísima suerte para entrar a trabajar a un despacho de abogados mientras estaba estudiando y pues me pagaban más o menos, o sea, como le pagarían a un estudiante en México y me gustó mucho, pero como les digo aquí, sí te alcanza bien para todo, para pagar tu renta, para tu luz, aparte de que te dan este, pues este, ¿cómo se llama? Este apoyo cuando estudias. Entonces, la verdad me gustó muchísimo este concepto de tener trabajos para estudiantes. El tercer choque cultural fue que aquí en Dinamarca puedes comprar alcohol con 16 años y también, o sea, tú puedes pasearte en la calle con tu cerveza, con tu vino, con lo que quieras y nadie te dice nada. En las tiendas tú, pues vas, compras alcohol, cerveza, lo que sea y no hay ningún problema. Cuando yo en México estaba como que acostumbrada de que, ¡ay, no, no, escóndelo! ¡Ay, viene la policía! ¡Ay, no puedes hacer esto! ¡Ay, no, no, no! Y pues obviamente con 16 años yo tomaba y era, pues, no era bien visto. Y pues también como que los papás hacen todo para que no tomes o también las escuelas y así, pues está súper bien porque lo tienes que hacer. Si lo vas a hacer, lo tienes que hacer de manera irresponsable. Pero esta como libertad que dan aquí me gusta muchísimo porque, pues, o sea, es algo que los adolescentes hacen y es peor que te lo prohíban. Y esto me lleva al cuarto choque cultural que es, no sé si a ustedes también les vaya a sorprender, pero es que aquí en Dinamarca hacen Friday Bar, que es, pues, después de la escuela, normalmente la gente sale de trabajar o de la escuela más temprano, pero, pues, es para hacer una fiesta de viernes. Entonces, en esta fiesta hay como que alcohol ilimitado o juegos y así. Entonces, esto es súper normal desde los bachilleratos o preparatorias, que más o menos uno tiene, pues, 16, 17, 18. Y también en los trabajos, que después de trabajar, no sé si sales a las 3, 3 y media, ahí está esperándote el Friday Bar. Y está súper padre también porque conoces a tus colegas de otra forma, pero, pues, es en el mismo lugar de trabajo. Y el Friday Bar en las escuelas es también en el mismo lugar de estudios. Ahí tienen como que un saloncito de fiestas, o sea, un mini saloncito de fiestas. Y también a mí me tocó fiestas de bienvenida en la escuela, pero también los Friday Bars aquí en Dinamarca, que, como les digo, es cada semana. Entonces, si tú quieres estar cada semana de borracho, puedes estarlo. Y también en el trabajo, en algunos trabajos es incluso gratis el alcohol, o sea, la cerveza o el alcohol que te quieran dar. Es gratis y eso también me impresiona muchísimo. Pero bueno, también como les he dicho, es súper entendible porque aquí en Dinamarca, como que a la gente le cuesta un poquito más trabajo de socializar. Entonces, como que por eso yo creo que hacen esto de los Friday Bars, para que la gente socialice y no se queden ahí todos sin amigos y sin motivación en la escuela o en el trabajo. El quinto choque cultural es que ahorita cuando hace sol, toda la gente se va o a la playa o a los parques. Y ahí en la playa o en los parques, pues, o están en traje de baño o se quitan todo para, pues, para tomar el sol y para que no estén las marcas del traje de baño. Pero, pues, o sea, no sé, en México nadie haría esto de que, ay, estoy en el parque, hace sol y me voy a ir con mi traje de baño. O me voy a quitar el, este, el top de arriba para que no me queden marcas mientras me asoleo. Entonces, eso me impactó y yo así como de, uy, y en la playa, pues, también. O sea, la gente se quita, algunas veces, este, todo, bueno, en especial las mujeres, se quitan la parte de arriba y se asolean como si nada. Y esto fue un shock para mí, pero, pues, ahorita ya lo veo súper bien. No me, o sea, nunca me ha molestado. Pero, eh, antes como que me causaba un poco de, no sé, de alarma, de que, ay, estoy enseñando todo. Y como un poco de preocupación, ¿no? Pero, pues, es más por mis vivencias en México de que, o sea, nada más de que estés con una blusita de tirantes, ya te ganaste mil, este, que te digan de mil cosas en la calle o en cualquier lugar. Y por eso yo tenía esto. Pero ahorita yo lo veo súper, súper bien porque, o sea, el cuerpo humano es lo más natural. La verdad es que me gusta muchísimo cómo la gente maneja esta situación de que, o sea, no es de que lo quieran ver con morbo, así es. Bueno, chicos y chicas, espero que les haya gustado muchísimo este video. Ya les recordé al principio que se suscriban, pero si no lo han hecho, vayan a suscribirse. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!